La caminata en sentadilla es un ejercicio de locomoción que nos va a ayudar a desarrollar una sentadilla más fuerte, más dinámica, más estable, sobre todo a nivel de la movilidad de la cadera y de los pies y tobillos. Es posible que al principio, sobre todo tus tobillos, no te dejen realizar el movimiento de manera profunda. No pasa nada, lo único que tienes que hacer es elevar un poquito más la pelvis y adaptar el patrón de movimiento a tu estado de forma y de movilidad. Lo mismo se aplica si notas demasiada tensión, demasiado trabajo a nivel de las rodillas o a nivel de las caderas. Te explico primero el ejercicio de manera ideal. Una sentadilla es agacharse en el suelo con los talones planos, la espalda relajada y la pelvis lo más profunda posible. Lo que vamos a hacer para caminar en sentadilla, lo que es una caminata en sentadilla, es realizar pequeños rebotes como queriendo encajar la pelvis entre los talones y caminando siempre con los pies planos. ¿De acuerdo? Entonces, para darle un poquito más de recorrido, lo que hacemos es buscar cierta distancia, los pies van planos y a partir de ahí imaginamos como si fuésemos pisando huevos, realizando pequeños rebotes. No hay ningún problema por rebotar, el cuerpo está acostumbrado a rebotar en muchos patrones. Y a partir de ahí ir avanzando poco a poco. La idea es intentar articular el tobillo lo mínimo posible. No es una caminata en cuclillas, eso es otra cosa. Es una caminata en sentadilla. ¿Sí? El rebote hace que la pelvis se vaya adaptando mejor al movimiento. En el caso en que rodillas, caderas o tobillos no te permitan hacer el movimiento tan profundo, tú te adaptas a tu profundidad. A lo mejor tu profundidad de sentadilla es esta. Pues a partir de ahí vas realizando rebotes y vas avanzando siempre con los pies lo más planos posible.